Música Antes de comenzar este video quiero mandarle un saludito a Enma Reyes, uno a Hanna y uno a Junior, comencemos Nayib Bukele, el presidente electo de El Salvador, alcanzó su objetivo de gobernar el país con la derechista Gran Alianza por la Unidad Nacional, gana después de dedicar 6 años de su vida a la política local como alcalde de la mano del izquierdista Frente a Farabundo Martí para la liberación nacional Tras ese intento frustrado buscó un hueco en el Centro Democrático para presentarse bajo su bandera a las elecciones presidenciales Pero el partido fue cancelado tras no alcanzar al menos 50.000 votos, válido en las legislativas de 2018 En el último minuto, el ahora presidente electo optó por la única posibilidad que le quedaba Tratar de buscar la presidencia de la mano de Gana, cuya cúpula le entendió el puente para llegar a la otra orilla de la casa presidencial el próximo 1 de junio Cuando será nombrado oficialmente presidente del gobierno salvadoreño Bukele, quien en 2016 aseguró que no buscaría la presidencia del país con los partidos de derecha Dejó a un lado su ideología política, según el izquierdista, para competir en las elecciones Cobijado por un partido que fue fundado en 2010 como resultado de una división al interior de la Alianza República Nacionalista El exacalde nacido en Salvador el 24 de julio de 1981 Señaló en repetidas ocasiones antes de alzarse con el triunfo Que si llegaba a la presidencia gobernaría con independencia de Gana Y que la dirección de esa formación no intervendrá en sus decisiones Algo que no comparte Gallegos Por el momento tenemos esta información Amigos de noticias, yo me tengo que despedir Si quieres ser saludado en el próximo video Solo comentas aquí Yo soy Entérate con Víctor Nos vemos hasta en el próximo video ¡Suscríbete al canal!